¿Qué es la facultades sancionadoras? En el mundo hay experiencias de este tipo de medidas y en nuestro derecho están las llamadas multas coercitivas que se van reproduciendo a medida que no se cumple. Eso obviamente exigiría una modificación legal y una definición de quién es el responsable del incumplimiento. Porque este es un tema que no es para ahí. ¿Quién es el responsable? ¿El informático que cuelga la información en la página web? ¿El funcionario que tiene que darle la información al informático? ¿Al informático o la autoridad de la que depende? Yo entiendo que la responsabilidad para que funcionara este tipo de multas coercitivas tiene que dirigir a los altos cargos, que son los responsables del funcionamiento de la transparencia. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, de Chile. El Consejo de Transparencia de Chile tiene establecido un sistema de sanciones, sanciones que pueden llegar hasta 20.000 dólares. Y los sancionados son los subsecretarios de los ministerios o los jefes de las comandancias militares. Yo creo que esto en España es difícil que suceda, pero muchas veces la simple posibilidad de que exista una sanción puede ser suficiente para que se cumpla. Y otra cosa que quería decir también es que estoy de acuerdo en que a lo mejor las sanciones de los incumplimientos producen una interferencia con lo que es la función propia de los consejos. Pero hay un punto que hemos comentado muchas veces que está unido un poco a las facultades inspectoras. Los consejos no tenemos facultades inspectoras. Es decir, por ejemplo, cuando un organismo nos dice que no suministran la información porque no la tiene, no tenemos capacidad para ir a decir, bueno, déjame que mire los expedientes a ver si es verdad. Obviamente hay una presunción de buena fe de los organismos públicos, entendemos que nadie engaña, pero sería bueno a lo mejor el poder acceder a esos expedientes y ver si esa información realmente existe, si lo que se nos dice que se tiene que reelaborar es verdad. Esas son facultades que nos tendrían que atribuir también mediante una modificación legal y actualmente no tenemos. Y yo creo que eso sí que serían funciones. Sería muy importante que se nos atribuyera. Enrique Gavira es el subdirector del Consejo de Transparencia Andaluz y quería por lo menos presentarlo para que sepan de quién se trata. Lo que vamos a tratar de hacer es lo más corto posible para no retrasar en demasía el resto de las ponencias. Sí, buenos días. Muy brevemente, pidiendo varias disculpas. En principio, yo venía de oyente para aprender de los que saben, aquí, de este hombre tan grande, pero vestido de vaquero, esto me han hecho saltar aquí al ruedo, esto es un horror, esto no…, es lamentable, ¿no? Estoy avergonzado, vamos, yo en mi vida. Yo siempre vengo con el terno puesto, pero yo venía de…, me han levantado a las cuatro de la mañana para cruzar medio océano, en fin, estoy superado. Segunda disculpa es disculpar al director, porque el Consejo, y ya entro en nuestro balance, el Consejo Andaluz tiene un modelo en el que también incorpora la protección de datos. Entonces, es el órgano garante en protección de datos y en transparencia. Entonces, el hombre está inmerso ahora porque tenemos la competencia desde hace muy poco y está inmerso ahora mismo en una actividad frenética para poner en marcha la pata de la protección de datos, que es la que nos faltaba, ¿no? Pero nosotros hemos de decir que, lo acaba de decir Javier Amoros, nosotros sí tenemos un modelo que estamos…, nosotros nos desenvolvemos bien en el modelo de la ley andaluza, sinceramente. Tenemos el doble modelo que sigue el modelo más avanzado en relación con la protección de datos también, ¿eh? Porque tengan en cuenta que son ahí dos derechos que están ahí en una litis continua y ahí están peleando y el mismo órgano lo tiene. Esto está bien. Estoy haciendo algo mal. En segundo lugar, estamos cómodos porque también tenemos esta potestad no sancionadora, pero sí tenemos una potestad sancionadora. No nosotros, sino que citamos las leyes relativas a un régimen de sancionador. ¿Qué ocurre con esto? Que también tenemos la potestad investigadora, la tenemos atribuida. Somos agentes de autoridad por la normativa. Entonces, nosotros, cuando tenemos que pedir algún expediente que remolonean los organismos, pues invocamos la condición de autoridad pública y a vuelta de correo viene el expediente en el caso de que haya dio algún órgano remolón que no haya querido mandar determinada documentación necesaria para el estudio de la reclamación que se trate, ¿no? Y también estamos cómodos y no podemos decir que no en relación con el personal. Vamos, tenemos en torno a 25 personas más otras, 20 y tantas que van a venir en protección de datos. Siempre es poco, porque son muchas. Es mucha la mies y pocos los obreros, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre hay mucho trabajo en torno a muchas reclamaciones, porque el efecto llamada está siendo importante. Tenemos muchas estimaciones y, a su vez, pues es verdad que no hay una cuestión institucional de promover este asunto, porque eso pica, pero la promoción está viniendo de boca a boca y coincido con lo que se está diciendo aquí esta mañana en el sentido de que esto va lento, pero creemos que lleva un paso firme, sinceramente lo digo, ¿eh? Diría lo contrario. Yo casi nunca miento. Casi nunca miento. Bueno, me corta. No, yo, bueno, es cierto que no lo habíamos convocado expresamente. Habíamos, como esto era un poco más informal, en el programa, como ustedes ven, dice que subirán a la mesa los representantes de los consejos que estén en la sala, pero no maniatados. O sea, que evidentemente ha subido muy voluntariamente y se lo agradezco a Enrique, ¿no? Entonces, ahora, en brevemente también, porque luego va a tener oportunidad de hacer un derroche de su ciencia jurídica de Elizabeth. Ella es Elizabeth Samarra, la presentará luego más adecuadamente Teresa, pero después vendrá Anabel Beltrán, que la han conocido, aunque no suficientemente, y ahora espero que se explaye con la misma torería que su jefe. Y, finalmente, Juan Luis Beltrán, que es el presidente del Consejo de Navarro, por cierto, que es mi segunda tierra, porque llevo aquí 40 años, pero nací en la misma tierra que Juan Luis. Adelante, Elisa. Muy bien, pues muy brevemente. Destacaría, en plena coincidencia con lo que ha explicado el profesor Cerrillo, la falta dramática de medios que estamos sufriendo casi todos los órganos. Andalucía nos decía que ha tenido un poco más de suerte, un poco más de dotación. En general, estamos todos tremendamente infradotados, lo cual es una lucha, teniendo en cuenta que luchamos contra la administración de David, contra Goliat, y la técnica de dejar morir de inanición a los órganos de control ya es vieja y conocida, y, por lo tanto, cada vez se nos limita más la capacidad que tenemos de actuar realmente como control. Y luego, la función sancionadora, si no tiene que ser de los órganos de garantía, que sea de quien quieran, pero ahora mismo el problema es que es un régimen de autosanción, lo cual quiere decir que no hay nadie tan loco para sancionarse. La ley catalana tiene un régimen sancionador tremendamente ambicioso y cero expedientes, ni siquiera incoados. Cero. O sea, cuando no sé quién tiene que hacer esta función, si no nos corresponde a nosotros, alguien les tiene que corresponder. Yo solo dejo sobre el tapete. ¿Alguien se imagina la autoridad de protección de datos sin el régimen sancionador? ¿Hubiera cumplido nadie la normativa de protección de datos si detrás no estuviera una agencia independiente que tiene realmente capacidad sancionadora? Pues esto es un poco con las limitaciones con las que estamos actuando. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho Daniel, yo soy la secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón. Han oído, han disfrutado con el presidente, con Jesús Colás hace un rato. Jesús Colás es, como su ocupación principal, es el secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza y un montón de cosas más. Y si yo les digo que, además, soy la jefe de servicio de transparencia del Gobierno de Aragón, se pueden imaginar que el modelo del Consejo de Transparencia es cuasi surrealista. Surrealista en el sentido de que no tenemos personal, el personal es cero, sin embargo, somos un órgano colegiado muy numeroso, ahora mismo 17 miembros, y así, por dar una pincelada, llevamos cinco meses sin resolver ninguna reclamación y no paran de entrar, porque los representantes, los nuevos representantes del Parlamento aragonés, que nada menos son siete grupos en esta legislatura, como pasa en casi todos los parlamentos, no han tenido a bien designar su representante en el Consejo de Transparencia de Aragón todavía, en cinco meses, y pues no nos podemos reunir ni resolver reclamaciones. ¿Qué más decirles? Que el número de reclamaciones no deja de subir, que el número de denuncias de publicidad activa, que también resolvemos, no deja de subir, que con todo y con eso yo presumo de la independencia del órgano, más que nada porque resolvemos entre dos personas realmente las reclamaciones. Antes lo comentaba Agustí, ¿la presencia o no de representantes políticos puede desvirtuar la independencia? Entiendo que si participan a fondo puede, pero los nuestros aún no han abierto la boca en ninguna reunión. Estamos abocados, yo casi creo, a la desaparición en nuestro caso, sin medios, sin retribución económica, sin compensación, sin becarios, sin absolutamente nada, porque la ley de transparencia dice que el Consejo funcionará sin que suponga ni un solo incremento de gasto, pues es que es un poco complicado. En todo caso, orgullosos del trabajo que se ha desarrollado hasta ahora y uno de los consejos que más visitas recibimos en nuestras resoluciones en la página. Pero vamos, todo altruistamente, no sé hasta dónde nos llegará la energía. Muchas gracias. Juan Luis Beltrán, el presidente del Consejo de la Nación. Bueno, comparto todo lo que se ha dicho sobre el futuro de los consejos de transparencia y comisiones de transparencia. No he tenido aún la oportunidad de leer el libro del profesor Cerrillo. Yo comparto también todas sus opiniones respecto a cómo mejorar los consejos. Bueno, dos precisiones voy a hacer exclusivamente. Yo, desde luego, apostaría y apuesto por la profesionalización de los consejos, no tanto en que sean cargos retribuidos, lo de menos es que sean retribuidos o no, sino que sean profesionales en cuanto al ejercicio de la función. En el Consejo de Transparencia de Navarra son doce miembros, seis políticos y seis juristas. Los que trabajamos somos los seis juristas. Los políticos ni van. Entonces, yo apostaría por más juristas y menos políticos. Y respecto de otro tema de las sanciones, pues Navarra, la Ley Foral de Transparencia de Navarra otorgó al Consejo de Transparencia de Navarra la capacidad de poner multas coercitivas ante los incumplimientos de las autoridades de las resoluciones o peticiones de colaboración. Quizás basta con las multas coercitivas. Las multas coercitivas, los juristas sabemos que no es una sanción, pero a efectos prácticos es una sanción. Ya está, ¿no? No obstante, sin perjuicio de que tenga o no multas coercitivas, yo sí apoyo decididamente que los consejos y los comisionados tengan capacidad sancionadora por incumplimiento, por parte de las autoridades locales o autonómicas, etc., de las resoluciones o peticiones de colaboración que haga un consejo o un comisionado. Tiene que tener esa capacidad sancionadora o multas coercitivas, pero tiene que tenerlas, ¿no? Porque si no, estamos adaptados de pies y manos. No tenemos... Salía en el periódico en el país, me parece que ayer salía en el país, que el Consejo Estatal, el 50% de sus resoluciones son incumplidas. ¿Son incumplidas? Pues porque no tiene instrumentos jurídicos para hacerlas cumplidas. Y eso aboca a la muerte de los consejos de transparencia ya que no sean efectivos en su función. Y punto. Muy bien. Como completar, ya pueden cerrar los paraguas. Se acabó el momento de los lloros. Y ahora continúa Elisabeth con Teresa. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y mis disculpas a Enrique por haberle preparado una chaqueta que hemos leído.